Salte de mi, salte de mis pensamientos Salte del corazón pendejo que un día dijo yo te quiero Y sin hacerme daño mal diciendo mis palabras Me sabe más amar, bueno saber si tú me amas Con duda y veneno me muero, me entierro Gente que te mira con indiferencia Qué tristeza, demencia que me arrapa y me encadena con tu ausencia Llegar a casi no gozarme aquello que me impone tu presencia Otoño fuerte y largo que no suelta de momento mi cabeza Una etapa de alegría si el cerebro viaja por encima de Valencia Bacano, cosas hacen parte del pasado Así lo fui gozando y así se fue volando No lloraré Salte de mi De mis pensamientos Esos que nunca se me alejarán No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Salte de mi De mis pensamientos Esos que nunca se me alejarán No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré